La banda gástrica laparoscópica es un dispositivo implantable diseñado para ayudar a los pacientes con el proceso de pérdida de peso. La colocación de la banda gástrica es un procedimiento ambulatorio de 30 a 40 minutos durante el cual se coloca una banda alrededor del estómago del paciente y se implanta un pequeño reservorio debajo de la piel. La banda separa una pequeña porción del estómago en la parte superior y restringe el paso de los alimentos al resto del estómago, haciendo que los pacientes se sienten llenos más rápido cada vez que comen. La banda puede personalizarse para cada paciente. Se puede acceder al reservorio colocado debajo de la piel con una agulla y inyectar o eliminar líquido salino de la banda. La banda en sí tiene una parte inflable que se enfrenta al estómago y cuando se coloca solución salina dentro de la banda, esta parte se infla y apierta más el estómago, lo que resulta en una sensación de plenitud más fuerte durante la comida. El proceso de ajuste dura de 5 a 10 minutos y se puede hacer en la oficina. Típicamente, los pacientes necesitan ajustes 3 de 5 veces, generalmente con un mes de diferencia. La decisión de apretar o aflojar la banda depende de varios factores como la pérdida de peso, la capacidad de comer ciertos alimentos, la presencia de acidez estomacal y otros síntomas digestivos. También se usa una radiografía especial cada vez que se ajusta la banda para verificar la apertura en la banda. La principal ventaja de la banda es que es una cirugía mínimamente invasiva y no cambia la anatomía. La banda se puede ajustar para adaptarse a cada paciente teniendo en cuenta sus hábitos aliménticos. La banda también se puede quitar fácilmente si lo desea. Sin embargo, la banda tiene varios inconvenientes. Por ejemplo, la pérdida de peso sería más lenta que con otros tipos de cirugía como el bypass gástrico o la gastrectomía en manga. La banda también requiere una adherencia muy estricta a una dieta prescrita. Los seguimientos frecuentes, especialmente al comienzo del tratamiento, también son obligatorios. Como resultado, a veces los pacientes sienten que vivir con la banda puede ser demasiado difícil y requiere demasiado compromiso. Siente que la banda es un buen procedimiento, especialmente para pacientes con un índice de masa corporal más bajo. Sin embargo, el paciente debe estar preparado para cumplir con un régimen de seguimiento recomendado. Si está interesado en obtener más información sobre la banda, consulte un seminario educativo en nuestro sitio web. También puede encontrar la dieta de banda gástrica en nuestro sitio web. Gracias.